Le cambio el tema y es que nos vamos a ir a San Francisco Totimehuacán. Hubo un asalto a un joven. De hecho, dos sujetos a bordo de una motocicleta fueron los autores. Sucedió en el barrio de San Miguel, aquí en la ciudad de Puebla. Este hecho quedó captado por cámaras de videovigilancia. Se logró observar cómo la víctima iba caminando cuando los zampones pues llegan, lo encañonan y lo obligan a hincarse para quitarle sus pertenencias. Ahí lo tiene, justo el momento. Ante esto, los vecinos exigen a las autoridades mayor seguridad en la zona al referir que este tipo de actos delictivos son frecuentes y causan inseguridad a la hora de salir de sus hogares.